Mi nombre es Flavia Rentería Verástegui. Tengo 23 años. Mi vida cambió hace 5 meses cuando conocí a Robert. Y esta es mi historia. Te vi bailando en la piscina. Bailas muy bonito, te mueves muy bien. Ese fue el primer contacto de Flavia y Robert, los jóvenes abogados. El segundo contacto fue dos meses después. Una llamada al celular proponiendo poder verse y recordándole a Robert esa breve conversación inicial donde quedó pendiente una pronta salida para conocerse mejor. Diálogo que solo duró 5 minutos pero que bastaba para dejar en evidencia una atracción de ambas partes. La cita quedó pactada. Ambos no disimularon su interés por volverse a ver. Unas horas después, Robert recogía en su auto a Flavia. Ambos desconocían que luego de esa noche, sus vidas cambiarían radicalmente. Al amanecer, ella volvió a casa habiendo vivido una experiencia terrible. Al día siguiente, Flavia denunciaba públicamente a Robert por violación en el interior de un hotel. Él me invitó a unos tragos. Después fuimos a un hotel. Cuando me desperté, él me había violado. Me había violado. Arturo Santillán, abogado penalista y maestro de Robert Rojas, al ver el testimonio en televisión, lo buscó para saber la verdad y poder defenderlo en el juicio que caería por su propio peso. Y no entiendo cómo te has podido meter en todo este asunto. Pero necesito que me digas la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. Pero ese muchacho abusó de mí. Esa noche, él me invitó a un hotel. Cuando desperté, ella me había abusado de mí. No te preocupes. Yo te voy a defender. Sería todo un reto que tú misma puedas asumir la defensa de este caso. Pero entiendo cómo deben de estar esos ánimos. No te preocupes. Te voy a ayudar y saldremos juntas de esto. El juicio fue muy duro. En un momento, todo parecía señalar que Robert no había abusado de Flavia. Pero entonces, ¿quién lo había hecho? El día del juicio no podía mirar a los ojos a mis padres. La presencia de Robert era insoportable. Y cuando el fiscal me empezó a hacer preguntas... El día que se inició el juicio, había mucho nerviosismo de ambas partes. Juro decir la verdad, nada más que la verdad. El testimonio y las pruebas parecían ser contundentes. Para la justicia, esa madrugada, Robert había violado a Flavia. Y se dictaminó prisión preventiva por 12 meses. Los medios de comunicación comenzaron a cuestionar algunas contradicciones de Flavia. El escándalo ya había estallado y Robert Rojas era el abogado violador. Tú me pareces conocida. ¿No eres Flavia, la clienta de mi colega Ventura? Sí, también soy abogada. Ah, coleguita. Un gusto. Fernando Cantuarias. Para servirte. Y es que el tema no era si Robert había violado a Flavia o no, sino quién lo había hecho. Para las redes sociales, ¿cómo Flavia denunciaba una violación si ambos estaban dentro de la habitación de un hotel? Santillán había apelado y pidió a Flavia una conversación personal. Puedes decirme lo que quieras, pero estoy convencido que Robert no la violó. Pero está todo claro. Me llevó a un hotel. Me violó. Flavia, hay cosas que no están claras. Pero estoy seguro que tú las vas a aclarar. Doctora, sé que usted es la abogada defensora de Flavia Rentería. Es la noticia del momento. No lo veo como la noticia del momento. Flavia ha sufrido un abuso sexual y lo medio de comunicación dicen que ella está mintiendo. Así que no solamente soy la abogada de Flavia. Busco la verdad en defensa de todas las mujeres. Todas las cosas han sucedido tal y como le he contado. Pero por alguna razón que no entiendo. Nadie me cree. El juicio continuó con Robert en prisión preventiva. La doctora Carolina Rodríguez, destacada penalista, asumió la defensa de Flavia mientras Santillán había apelado y solicitaba la nulidad de la prisión preventiva. Ahora sí, señor abogado, acréditese. El argumento de defensa es que aquella mañana cuando Flavia despertó en el hotel, Robert ya no estaba. Y la razón expuesta era que tenía un compromiso de trabajo que le había hecho mención la noche anterior. Pero el tema seguía bastante turbio. Alguien de los dos estaba mintiendo. Lo que yo estoy viendo aquí es que el abogado está tratando de dilatar el tiempo. Respecto a la cuestión previa, corro traslado al Ministerio Público. Por todos los fundamentos expuestos, solicito que se declare infundado el cese de prisión preventiva solicitado por el abogado. Flavia, prende el televisor en este momento. Está dando testimonio la mujer que hace limpieza en el hotel. Al parecer el hotelero está involucrado en todo esto. Sí, yo seguí de cerca el caso de Flavia Rentería. Aparentemente Robert la había violado. Pero eso no era cierto. He esperado estar contigo para poder hablar con ella. Acabo de escuchar lo que dijiste en las noticias. Dime, ¿te están pagando para decir esto? No, doctora. Es todo lo que escuché. Sabes que tu vida puede correr peligro, ¿no? Fueron tres días después que Robert se va a la cárcel cuando escuché a Román, el hotelero, dar un testimonio escalofriante. Entonces dime, ¿qué escuchaste? ¿Qué dijo el hotelero? Lo que escuché fue que esa noche él le subió dos tragos a su habitación. Entonces la encontró quedándose dormida. Salió y regresó una hora después. Salió y regresó una hora después. Fue ahí donde le quitó toda la ropa y abusó de usted. Luego de eso salió y dejó la puerta con seguro. El hotelero. A veces las historias dan giros muy inesperados. El juicio continuó una semana después. El hotelero estaba no habido, lo cual despertaba más sospechas aún. La ausencia de un video de seguridad reforzaba la hipótesis que no había sido Robert el violador. En esas circunstancias, Olga Vilches, la empleada del hotel, dio su testimonio en la corte. Habían pasado tres días después de que se llevaron a robar a la cárcel. Fue ahí cuando escuché a Román, el hotelero, decir que abusó de Flavia. No lo dijo exactamente con esas palabras. Llegó a la habitación llevándole unos tragos, a los cuales le echaba un somnífero. Esperó a que se durmiera. La descubrió, le quitó la ropa lentamente y abusó de ella. Declaro fundado el cese de prisión preventiva solicitado por el abogado de Robert Rojas Quineo. En consecuencia, ordeno su inmediata libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.